Alújate de mi y hazlo pronto antes de que te mientas Tus cielos se hacen y yo ya camino bajo la tormenta Aléjate de mi, esta pavete ya no debo verte Entiéndete aunque pida que te vayas, no quiero perderte La luz ya no alcanza No intentes caminar sobre el dolor, descansa Un ángel te cuida Y puso en mi boca la verdad para mostrarte la salida Ya aléjate de mi amor, yo sé que aún estás a tiempo No soy quien de verdad parezco hiperto No soy quien crezco, no caí del cielo Si aún no me lo crezco amor Si quieres tú correr el viento Pero es que soy realmente bueno en engañar y hacer sufrir Y llorar a quien más quiero Alújate de mi pues tú bien sabes que no te merezco Quisiera arrepentirme ser el mismo y no decirte esto Aléjate de mi, esta pavete ya no debo verte Entiéndete aunque pida que te vayas, no quiero perderte La luz ya no alcanza No intentes caminar sobre el dolor, descansa Un ángel te cuida Y puso en mi boca la verdad para mostrarte la salida Ya aléjate de mi amor, yo sé que aún estás a tiempo No soy quien de verdad parezco hiperto No soy quien crezco, no caí del cielo Si aún no me lo crezco amor Si quieres tú correr el riesgo Pero es que soy realmente bueno en engañar y hacer sufrir Y llorar a quien más quiero Aléjate de mi Aléjate de mi amor, yo sé que estás a tiempo No soy quien de verdad parezco hiperto No soy quien crezco, no caí del cielo Aléjate Aléjate de mi amor, yo sé que estás a tiempo Pero es que soy realmente bueno en engañar y hacer sufrir Y llorar a quien más quiero Así Tú sabes que no te merezco Quisiera arrepentirme mi amor Te pido perdón mi amor Muy bien sabes Estoy enamorado Sí Que aléjate de mi amor Yo sé que aún estás a tiempo No soy quien de verdad parezco hiperto No soy quien crezco, solo gay del cielo No soy quien me crezco, solo gay del cielo No soy quien me crezco, solo gay del cielo